8 horas y 17 minutos, 771 kilómetros, viniendo por carretera, por Portugal, se paran al Estorio del Arcángel de este campo municipal de fútbol de Barreiro. Luego van a jugar el Corba este fin de semana su primer partido como visitante de la temporada y quién sabe cuándo volveremos por aquí. Así que, como dicen por esas tierras, benvidos a Vigo. A orillas del Océano Atlántico se encuentra Vigo, la ciudad que da nombre a la más meridional de las Rías Baixas. Es curioso que esta ciudad, con algo más de 290.000 habitantes, sea la más poblada de Galicia y, sin embargo, no sea capital provincial. Y no solo eso, sino que además es el decimocuarto municipio en cuanto población de todo el país, lo que le convierte en la mayor urbe de toda España, que no es capital de provincia. Por si fuera poco, Vigo es el centro de un área metropolitana que suma a otros 13 municipios, que hace que se dispare el número de habitantes a 480.000. En Vigo, hombre, las playas, indudablemente, tanto las playas como el Monte del Gastro y el Parque Gastro, los que los tenemos aquí al lado. A pesar de ser una ciudad costera, de que huela marinero en su casco antiguo debido a su origen pesquero, Vigo se encuentra rodeada de montañas, un origen que está unido a su puerto natural, el cual es considerado como uno de los mejores del mundo. Sus cualidades marítimas, aprovechadas ya en tiempos de los romanos, han dado lugar a sus actuales puertos deportivos, muelle transatlántico e industria pesquera y conservera. Todo ello ha contribuido al desarrollo urbano de Vigo, en el que se combina el caserío popular marinero con importantes construcciones históricas y grandes avenidas ajardinadas. Además, este municipio es un excelente punto de partida para disfrutar de las poblaciones de la Ría de Vigo y las Islas Cíes, integradas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. La gastronomía costera gallega, fundamentada en pescados y mariscos, es un aliciente más para viajar a esta región. El pescado y el marisco, indudablemente. Cualquier tipo de pescado, cualquier tipo de marisco. Hay distintas teorías sobre la procedencia del nombre de Vigo. La más extendida es la que le otorga su origen del latín. Vicus significa pueblo y alude al pequeño asentamiento romano de Vico Spacorum. Este asentamiento primitivo se encontraba en lo que hoy es el Monte de Ocastro. Entre bosques y espacios recreativos se encuentran restos de los castros que le formaban, así como las ruinas del Castillo Penso, que data del siglo X. En este Monte de Ocastro, además, se alza uno de los mejores miradores que hay para observar la espectacular Ría de Vigo. En este primer capítulo de Aquí juega el coro de la segunda temporada de Hincha Blanca y Verde, no me va a hacer falta preguntar cómo es el habitante local. Y es que nada más llegar a Vigo me llamó la atención ciertas cosas. Lo primero, el respeto que hay por el paso de peatones. La gente esperaba que se ponga en verde. Da igual que lleve 10, 20 segundos esperando en rojo y no venga nadie. La gente se espera ahí hasta el final. También me llamó la atención, en primera instancia, parecía gente seca, desconfiada con el nuevo, ¿no? Con el que llegaba, con la gente que preguntaba cosas. Pero en segunda instancia, enseguida se abre y la verdad es que parecía gente de lo que estamos acostumbrados en el sur. De hecho, hasta ayer me llegaron a invitar a un par de cervecitas de tanta charla que tuve aquí con un hombre majísimo Vigués. Y luego, pues, algo ya más... Me llamó también la atención, no sé, me esperaba más gente hablando en gallego. La gente que de aquí, he visto gente hablando en castellano, que no hacen todo gallego, pero diría que una o dos personas, unas dos conversaciones hablando en gallego. Eso, la verdad, me llamó bastante la atención. Pensaba que sería algo más 50-50, como por ejemplo podemos encontrar en Barcelona. Sin duda alguna, el mayor icono del celtismo en la época reciente es Jago Aspas. Cantrano con unos números increíbles, con el primer equipo del Celta, pero no es de Vigo, sino de Moaña, una población que está separada de Vigo por la ría. Una ría de Vigo que tiene una gran riqueza biológica y en cuanto a tesoro. Y es que se dice que hay docenas de galeones hundidos cargados con el oro de las Américas. Históricamente, la ría de Vigo fue una zona propicia para la pesca y el marisqueo, aunque hoy sus condiciones no son las ideales por la gran presión industrial que existe en ella. Toca decir adiós a este vídeo, toca decir adiós a esta ciudad magnífica que es Vigo, esperando un montón de cosas. La primera es que si o no has hecho, te suscribas ya a Incha Blanque Verde. La segunda, que la próxima vez que el Cordova visite Vigo sea para jugar en Balaidos, contra el primer equipo del Celta. La tercera, bueno, ya seas cordobisista o no, si vienes esta temporada, o la que sea, a Barreiro a ver a tu equipo, por favor, visita la terraza de Gordega, un bar muy top, situado en un sitio espectacular, en la esquinita, justo al lado del fondo de Barreiro, y además ahí te ponen unas tapas muy buenas. La cuarta, ¿qué vamos a esperar? Pues que el Cordova se quede los tres puntos, y la última, por supuesto, que lleguen nuevos vídeos. Así que, muchas gracias a todos por haber llegado hasta este segundo del vídeo. Sin más, nos vemos, hasta un próximo vídeo. Hasta pronto.